¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? ¿Y por qué somos la más parada? ¿Y por qué somos la más parada a la mejor FM? Muchas gracias ¡Gracias!